Bienvenidos y bienvenidos al coloquio de exestudiantes CIMAT de MAP. Hoy tenemos el gusto de comenzar con Claudia Reynoso Alcántara. Ella estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Veracruziana en Jalapa, Veracruz. Seriamente hizo estudios de maestría y doctorado en ciencias con orientación en matemáticas básicas en el CIMAT, en Guanajuato, Guanajuato, de 1996 a 2003. La tesis de doctorado la realizó bajo la dirección de Javier Gómez Montt. Es profesora investigadora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato desde el año 2004. Lo que más disfruta de su trabajo es dar clases y hacer investigación. Sus áreas de interés son la geometría gebraica y la teoría de foliaciones. Y bueno, hoy Claudia nos va a hablar del estudio de foliaciones a la morfas de CP2 usando bases de Grommel. Pues adelante, Claudia. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, quiero agradecerles y felicitarlos por el esfuerzo. Aquí los organizadores que tengo son Fernando, Cecilia, Luis, Raquel y Alicia. Porque esto de reunir a los egresados es algo súper importante y súper provechoso para todos. Entonces, gracias por el esfuerzo. Gracias por la invitación. Y es un gusto para mí platicarles un poquito de lo que estoy trabajando. Una de las cosas que estoy trabajando ahorita, que es este tema de foliaciones en P2 y bases de Gromel. Que reúne dos cosas que me gustan mucho, que son la teoría de foliaciones y el álgebra conmutativa, más concretamente las bases de Gromel. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí puse un plan de la conferencia, que creo que es de media hora. Entonces, espero que me dé tiempo de platicarles todo esto. Primero quiero dar una motivación de por qué estudiar foliaciones en el plano proyectivo. Algunas definiciones y resultados básicos que necesitamos para entender el resto de la charla. Enfocándome mucho en el concepto de lo que es el ideal singular de la foliación. Creo que es justamente en ese ideal donde vamos a aplicar la teoría de las bases de Gromel. También voy a platicar brevemente qué son las bases de Gromel. Y bueno, al final, algunos resultados que se han obtenido utilizando estas herramientas. La siguiente, por favor. Aquí puse un esquema muy general de lo que pretendo, lo que se pretende con este proyecto. Tenemos por un lado las foliaciones de CP2, que es un concepto abstracto. Y tenemos, a partir de una foliación, su ideal singular, que va a ser un ideal en el anillo de polinomios en dos variables. Es la parte local de este ideal. Tenemos las bases de Gromel, que podemos estudiar en ideales, polinomios. Y bueno, de un lado tenemos la parte algorítmica que nos da el estudio de las bases de Gromel, la parte teórica. Y a partir de esa relación, pues, obtener algunos resultados. La siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar con la motivación. La motivación, pues, viene de estudiar ecuaciones diferenciales complejas. De este tipo que escribí aquí, hay dos maneras de notar la misma ecuación diferencial. La primera, como usualmente se hace, que es de Y en de T. La dirección en Y, pues, está dada por el polinomio P. Aquí P y Q van a ser polinomios en dos variables. Y otra forma que se, como se denota esto, es lo que está a la derecha, con las derivadas parciales, en la dirección de Y y en la dirección de Z. Esto significa que tenemos la dirección de Y dada por P y la dirección de Z dada por Q. Y bueno, aquí el sistema, entonces, como está definido por polinomios, pues, va a estar definido en todo el plano complejo. Y el parámetro T, que es el tiempo, va a ser un número complejo. Entonces, el estudio de foliaciones, esta es la motivación principal. Estudiar este tipo de ecuaciones diferenciales, que como sabemos, casi ninguna se puede resolver. Pero el punto es poder decir algo de las singularidades y las soluciones que pueda tener. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, los puntos singulares de esta ecuación diferencial, pues, van a ser los ceros comunes de los polinomios P y Q que la definen. Y, pues, entonces, este conjunto singular va a vivir en C2. Y también aquí es cierto el teorema de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales ordinarias, que nos dice que por cada punto no singular pasa una única hoja, lo voy a llamar hoja, de ahí viene el término de foliación o solución de la ecuación diferencial. Y en este caso las soluciones van a ser curvas analíticas. Es decir, son ceros de funciones analíticas. En este caso estamos en dos variables. La siguiente, por favor. Aquí puse un ejemplo muy sencillo que sí se puede resolver. Por ejemplo, en la dirección de Y ponemos el polinomio Y, en la dirección de Z el polinomio Z. Aquí el conjunto singular es solamente el origen, el 0, 0. Y la solución que pasa por el punto A1, A2 distinto del 0, pues es la línea que une al punto con el 0. Entonces, en este caso todas las soluciones son líneas y todas están pasando por el punto singular. Es un caso muy sencillo que se puede resolver, pero en general, pues no es posible resolver tan fácil las ecuaciones diferenciales. El siguiente, por favor. Y bueno, entonces, este tipo de ecuaciones han sido estudiadas por muchísima gente. Desde finales del siglo XIX se empezaron a estudiar muchísimo. Algunas de las personas que las estudiaron fueron Poincaré, Painlevé, Dulac, etc. Muchísima gente. Y bueno, hasta ahora hay muchos problemas sin resolver y pues es un área de estudio bastante... Con muchísima gente estudiándola. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en esta plática es a este tipo de ecuaciones diferenciales darle una estructura al espacio que las parametriza. De hecho, va a ser un espacio proyectivo y ya en ese espacio proyectivo, pues estudiarlas desde... Con muchas herramientas de matemáticas, por ejemplo, con álgebra conmutativa, que es lo que yo voy a hacer. En esta plática, que es a través de las bases de Grobner, también las podemos estudiar con topología, con geometría quebraica, con geometría compleja, etc. La siguiente, por favor. Entonces, consideramos el sistema que les había comentado al principio. Entonces, en la dirección de Y tengo el polinomio P en dos variables y en la dirección de Z el polinomio Q. No importa el grado de los polinomios, no importa que sean distintos grados. Este sistema está definido, como les comenté también, en el plano complejo. Así que lo que podemos hacer es agregar la línea al infinito a este plano complejo y obtener así el espacio proyectivo. El plano proyectivo complejo. O sea, lo que estamos haciendo es compactificando la ecuación diferencial, agregando la línea al infinito. Y lo que vamos a obtener, la siguiente, por favor. Es lo siguiente. Voy a denotar como C, K, X, Y, Z. Aquí ya le agregué la otra variable, la de la compactificación. Entonces, C, K va a ser el espacio de polinomios homogéneos de grado K. Así que una foliación en el plano proyectivo de grado D va a estar dada por una expresión de este tipo, X, donde la dirección de X está dada por un polinomio P, la dirección de Y está dada por un polinomio Q, la dirección de Z está dada por un polinomio R, donde P, Q y R, aquí ya sí necesitamos que sean homogéneos y del mismo grado, el grado D, que es el grado de la foliación que estoy definiendo. Entonces, una foliación es una expresión de este tipo y algo que localmente va a ser una ecuación diferencial en dos variables, como la que puse al principio. Entonces, dado que estamos ahora en el espacio proyectivo y queremos una dirección, entonces cuando evaluamos un punto en la dirección que nos da el vector P, Q y R y obtenemos un múltiplo del punto, significa que no nos movimos del punto. Por lo tanto, mi foliación X dada por esta expresión y mi foliación X más un polinomio de grado D-1 por la foliación que está entre paréntesis, que se llama foliación radial, significa que no me moví del punto, entonces estas dos expresiones van a definir exactamente la misma foliación, donde el Fd-1 pues será un polinomio homogéneo de grado D-1. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una foliación y por lo tanto, la siguiente, por favor. Concluimos entonces que el espacio de foliaciones en el plano proyectivo de grado D es el conjunto de expresiones de este tipo, X con P en la dirección de X, Q en la dirección de Y, R en la dirección de Z, donde X y X más un polinomio de grado D-1 por la foliación radial definen exactamente la misma foliación, donde P, Q y R pues son polinomios homogéneos de grado D. Fd-1 es un polinomio homogéneo de grado D-1 y esto hay que tomarlo módulo escalares no cero. Entonces, este es el espacio de foliaciones de grado D que va a tener estructura de espacio proyectivo, porque está dado por los tres polinomios, P, Q y R, módulo un polinomio de grado D-1, módulo escalares no cero. La siguiente, por favor. Y como este espacio de polinomios homogéneos de grado D en tres variables tiene dimensión D más 2 por D más 1 sobre 2, entonces la dimensión que queremos del espacio de foliaciones es tres veces la dimensión de los polinomios homogéneos de grado D menos la dimensión de los polinomios homogéneos de grado D-1 menos 1 de la proyectilización. Si hacen la cuenta, este numerito les queda D cuadrada más 4D más 2. Entonces, lo que estamos concluyendo es que el espacio de foliaciones del plano proyectivo de grado D es un espacio proyectivo de esta dimensión, D cuadrada más 4D más 2. Es decir, cada punto en este espacio proyectivo me está representando una foliación. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo una estructura bonita del espacio de foliaciones. El espacio que las parametriza, pues es simplemente un espacio proyectivo. Entonces, aquí ya se pueden utilizar muchísimas herramientas de otras áreas de las matemáticas para poder estudiar conceptos, no sé, clasificaciones, tipo de singularidades, tipo de hojas de las foliaciones. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya tenemos nuestro espacio de foliaciones. Ahora el concepto que tenemos que definir, que es importante, pues es el concepto de punto singular. Entonces, un punto en mi plano proyectivo es un punto singular para la foliación dada por esta expresión de los polinomios P, Q y R, si cuando yo evalúo el punto en el vector P, Q y R, obtengo un múltiplo del punto. Eso significa que no me moví. O sea, la foliación no me dio dirección en ese punto. Entonces, como estoy en el plano proyectivo, si obtengo un múltiplo del punto, significa que no me moví de él. Entonces, eso es un punto singular. Un punto P, tal que evaluado en el vector P, Q y R, me da un múltiplo del punto. Un lambda por el punto, donde lambda es algún número complejo. Entonces, de este modo defino lo que es una singularidad. Y el teorema de existencia y unicidad, como les platiqué al principio, nos dice que por cada punto no singular pasa una hoja a una solución de la foliación. Esta hoja es una curva analítica. Aquí voy a hacer una definición, porque voy a usarla después. Cuando esta hoja está definida por un polinomio, un polinomio es una cosa analítica, entonces a la hoja le vamos a llamar algebraica. Si está definida, más que por una curva analítica, por un polinomio. Entonces, por cada punto no singular, pasa una única solución o una única hoja. Todo esto se reduce al caso local. Pero, ¿qué pasa en los puntos singulares? Para los puntos singulares tenemos el siguiente resultado. La siguiente, por favor. Para los puntos singulares existe este resultado que fue demostrado por César Camacho y Pablo Satt en 1982 y dice que por cada punto singular pasa al menos una hoja. Aquí pueden suceder muchas cosas. Pasa una única hoja, pasa un número finito de hojas o pasa una infinidad de hojas. Como en el ejemplo que vimos, ¿se acuerdan de las líneas todas por el cero? Ahí todas las hojas son definidas por polinomios, o sea, son algebraicas, y todas están pasando por el punto singular. El único punto singular. Entonces, bueno, esto lo vamos a tener en mente para los resultados que vamos a ver después. Aquí puse un dibujito real de esta foliación, que es una foliación bastante importante. Se estudia muchísimo. Esta es una foliación de grado 3. En la dirección de X tengo Y cúbica, en la dirección de Y tengo Z cúbica, en la dirección de Z tengo X cúbica. Entonces, este es, digamos, el dibujo real del flujo de la ecuación diferencial, y ahí el puntito que se ve donde se están acumulando muchas hojas es un punto singular. La siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a definir dos invariantes que también necesito para lo que sigue. Son invariantes respecto a los puntos singulares. Entonces, aquí de nuevo agarro mi foliación y ahora me voy al caso local. El caso local es una ecuación diferencial dada, en este caso puse polinomios G y F. Entonces, G en la dirección de Y, F en la dirección de Z. Considero esta expresión local de mi foliación alrededor del punto P. Entonces, el número de Milnor de ese punto P lo vamos a definir como la dimensión, como espacio vectorial, del anillo local en el punto, en C2, módulo, el ideal que definen los polinomios F y G. Después vamos a ver que justo este ideal es el ideal singular de la foliación que vamos a estudiar. También este es la dimensión como espacio vectorial sobre los números complejos del anillo de series convergentes de las variables Y y Z módulo el ideal. Aquí puse Y y Z porque estoy suponiendo que estoy en la carta U0 donde la variable X es igual a 1. Entonces, el número de Milnor es esta dimensión como espacio vectorial y la multiplicidad del punto es el mínimo de los órdenes de las funciones F y G en el punto P. Por ejemplo, si el punto es el cero, el orden es el grado de la parte homogénea más pequeña de los polinomios F y G. Si el punto es distinto de cero, pues hago un cambio lineal de coordenadas. Y así obtengo estos dos invariantes que son importantes, el número de Milnor de la singularidad y la multiplicidad de la singularidad. La siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo de un cálculo de un número de Milnor y multiplicidad. Esta foliación de grado 2 dada por XY más Z cuadrada en la dirección de X, 2Y cuadrada en la dirección de Y y Z cuadrada en la dirección de Z. Entonces, aquí pueden checar fácil que el punto 1, 0, 0 es singular porque si lo evalúan obtienen cero. Entonces, el generador local en la carta X igual a 0 donde vive este punto nos lleva a la foliación de esta forma. Ahora ya es una foliación en dos variables, o sea, una ecuación diferencial en dos variables dada por estos polinomios en Y y Z. La siguiente, por favor. Y entonces, el número de Milnor, como les dije, es la dimensión como espacio vectorial del anillo de series convergentes de YZ o si quieren del anillo local en el cero, módulo el ideal. Y bueno, aquí ya es un cálculo más o menos sencillo ver que este numerito es cinco y la multiplicidad, estamos en el cero, cero porque estamos en la parte local, el mínimo grado de las partes homogéneas es dos, entonces la multiplicidad es dos. Y podemos ver que los puntos uno, cero, uno y cero, uno, cero también son puntos singulares de la foliación, tienen multiplicidad uno y número de Milnor. Ya no puse todo el desarrollo pero es fácil de ver. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la pregunta que podríamos hacernos ahora es ¿cuántos puntos singulares tiene una foliación en el espacio de foliaciones de grado D? La respuesta es el siguiente resultado que es bastante conocido y nos dice que si tienen una foliación, si tenemos una foliación en P2 de grado D con singularidades aisladas, o sea, con un conjunto finito de singularidades, entonces ese número de singularidades es un número que solo depende del grado de la foliación. Aquí estoy considerando las singularidades módulo el número de Milnor, o sea, sumo todos los números de Milnor de todos los puntos, si el punto es no singular el número de Milnor es cero, si el punto es singular el número de Milnor es positivo, sumo todos esos números de Milnor y el número que obtengo es este número constante que solo depende del grado que es D cuadrada más D más 1. Entonces con este resultado yo puedo estudiar mis foliaciones a través de un ideal cuya longitud o sea, un ideal donde viven las singularidades cuya longitud es este numerito constante. Todas las foliaciones de grado D tienen este número de puntos singulares. Entonces esto nos va a servir para el estudio a través de las bases de Grotter. La siguiente por favor. Aquí puse dos ejemplos de nuevo esta foliación que estudió John Olu al rato les voy a platicar un poquito más. Es la foliación que en la dirección de X tiene Y a la D en la dirección de Y Z a la D y en la dirección de Z a la D entonces esta es fácil ver que tiene D cuadrada más D más 1 puntos singulares distintos que es mi número de singularidades. Cada punto singular tendrá multiplicidad 1 y número de menor 1 y se puede encontrar explícitamente el conjunto singular. Es este conjunto de puntos 1 R a la D más 1 R donde R es una raíz D cuadrada más D más 1 encima de la unidad. Entonces tengo D cuadrada más D más 1 puntos singulares distintos. Fíjense si remuevo el último término aquí quité el X a la D me quedo con esta foliación que tiene Y a la D en la dirección de X Z a la D en la dirección de Y y 0 en la dirección de Z. Esta foliación tiene un único punto singular en 1 0 0 así que como es un único punto singular tiene el número de menor máximo que es D cuadrada más D más 1 y se puede ver también fácil que la multiplicidad esté. Entonces puedo tener todas las casos de distribución de puntos singulares. Aquí tengo todos distintos y aquí tengo un único punto singular. La siguiente por favor. Y ahora voy a definir lo que es el ideal singular de la foliación el caso local entonces considero mi foliación mi expresión X dada por P, Q y R en las direcciones X, Y y Z respectivamente y supongo que tiene singularidades aisladas. Entonces como tengo singularidades aisladas tengo un número finito de singularidades así que con un cambio lineal de coordenadas puedo mover todo el conjunto singular a la carta U0 donde la X es igual a 1. Esta carta U0 pues es isomorfa a C2. Entonces el ideal singular de la foliación local estará dado por este ideal es el Q evaluado en 1YZ menos Y por P 1YZ acuérdense que la X es 1 coma R 1YZ menos Z P 1YZ Entonces este es un ideal en dos variables en las variables Y y Z que satisface esta condición la dimensión como espacio vectorial del anillo de polinomios en dos variables módulo este ideal es D cuadrada más D más 1 que es justamente el número de puntos singulares que tiene mi foliación. Entonces a cada foliación hago el cambio de coordenadas para mover todos los puntos singulares a U0 y ahí ya puedo definir este ideal que le voy a llamar el ideal local el ideal singular local de la foliación. ¿De acuerdo? La siguiente por favor. Entonces hay un teorema que bueno fueron varios teoremas pero aquí lo puse en uno solo que se debe a Olivares Campillo y Gómez y que dice que una foliación en P2 en el plano proyectivo de grado mayor que uno queda completamente determinada por su ideal singular o sea que si tengo dos foliaciones con el mismo ideal singular entonces son iguales. Aquí hice la asignación de la foliación y su ideal singular. Por ejemplo el ideal singular de la foliación esta de Xunolu que les comenté es este Y a la D menos Y a la D más uno coma uno menos Y menos Z por Y a la D así que con este resultado nosotros lo que podemos hacer es estudiar el ideal singular para obtener resultados de las foliaciones porque queda completamente determinada la foliación a través de este ideal. ¿De acuerdo? La siguiente por favor. Así que lo que quiero en el resto de la charla que me queda el tiempo es ver cómo las bases de Gromner me sirven para obtener resultados relacionados con las singularidades y las hojas de las foliaciones en algunos casos. Bueno entonces las bases de Gromner que en realidad deberían llamarse bases estándar se empezaron a desarrollar por Ironaca en 1964 en su artículo y por el que ganó la medalla FIS la de singularización de variedades y por Buschberger en 1965 Buschberger era alumno de Gromner y de ahí puso el nombre de Gromner y lo primero que necesitamos las bases de Gromner son un una herramienta que nos permite obtener muchos resultados efectivos en álgebra de hecho todos los sistemas estos computacionales el singular el Macaulay lo que hacen para obtener resultados es calcular bases de Gromner entonces lo primero que necesitamos para definirlas son los órdenes monomiales que son órdenes totales en el conjunto de monomios mónicos del anillo de polinomios aquí son n variables que ese es un orden total que es multiplicativo y el orden es global si todo monomio es mayor que 1 que el monomio 1 y es local si todo monomio es menor que el monomio 1 entonces si tengo un ideal este anillo es o el local cuando estoy en el caso de órdenes locales o el anillo de polinomios en el caso de órdenes globales entonces este una base de Gromner para este ideal es un conjunto de elementos del ideal tal que sus partes iniciales o sea los términos mayores respecto al orden generan este ideal de partes iniciales del ideal podría parecer que siempre sucede pero no es verdad entonces cuando justo me tomo un conjunto de polinomios que satisfacen esta condición se dice que ese conjunto es una base de Gromner y este conjunto pues va a vivir en el anillo de polinomios la siguiente por favor entonces un ideal no cero fijamos consideramos un ideal no cero y fijamos un orden monomial entonces hay una una condición que dice que siempre existe una base de Gromner y esta se vaya más reducida si satisface esta condición para todo polinomio fj todo polinomio en el conjunto es mónico y el ideal inicial respecto al orden no divide en ningún término fi para todo y distinto de j y bueno una proposición que se puede demostrar fácil es que todo ideal tiene una única base de Gromner reducida la siguiente por favor aquí puse un ejemplo es un orden monomial lexicográfico el monomio y en dos variables porque es donde lo voy a usar el monomio y alfa 1 z alfa 2 es mayor que y beta 1 z beta 2 si solo si la primera entrada del vector alfa menos beta la primera entrada no cero es positiva por ejemplo el y es mayor que el z a la n con este orden y el z a la n más 1 pues es mayor que z a la n la siguiente por favor y bueno este es un primer resultado que podemos ver en el contexto de foliaciones entonces tenemos la expresión local de la foliación x dada por los polinomios f y g definida pues localmente en la carta u cero entonces el número de mil nor del punto 1 0 0 es máximo o sea d cuadrada más d más 1 con parte lineal y aquí no importa o sea lo importante es ver que variable ponen mayor si ponen la z pues será la parte lineal z entonces es esta parte lineal si solo si la base de grovner reducida respecto al orden lexicográfico del ideal singular de la foliación es de esta forma es y más una suma a y z y coma z de cuadrada más de más entonces esto nos da un método efectivo para reconocer cuando una foliación tiene un único punto singular con parte lineal de un 0 y es usando bases de grovner la siguiente por favor hasta qué hora cuánto tiempo me queda perdón me quedan un minuto pero si quieres puedes hacer dos o tres para concluir ok bueno entonces pasamos a la siguiente porque si no no aquí puse unos ejemplos no sé esta foliación de grado dos si consideramos su ideal singular es este y si consideramos la base de grovner reducida obtenemos este ideal que es completamente diferente pero define la foliación y de hecho esta es una forma normal para 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 el tipo de singularidad que tengo en este caso la siguiente por favor bueno nada más voy a hablar rápidamente de otro resultado que es importante en el contexto de foliaciones que es foliaciones sin hojas algebraicas entonces como les comenté las hojas son puntos son este curvas analíticas en el caso en que son polinomios se llaman hojas algebraicas la siguiente y hay un resultado que nos dice que las foliaciones sin hojas algebraicas forman un conjunto abierto y denso en el espacio total de foliaciones o sea casi ninguna foliación tiene hojas algebraicas sin embargo este conjunto que es denso abierto es muy difícil de encontrar ejemplos explícitos en él hay muy poquitos ejemplos explícitos o sea si me das una foliación lo más seguro es que no tenga hojas hojas algebraicas pero es súper difícil demostrar que no las tiene de acuerdo la siguiente entonces el primer ejemplo es la famosa foliación de Shonulu que ya mencioné mucho este ejemplo fue dado en 1979 después Soladec dio una lista de ejemplos en 1998 la siguiente por favor después Servo dio y dieron este ejemplo de hecho esta es una foliación interesante porque es una foliación sin hojas algebraicas con un único punto singular la demostración para ver que no tiene hojas algebraicas usa maple y una cota sobre el grado de la hoja de la de la de la hoja algebraica que es un polinomio la siguiente y bueno este es un resultado que obtuvimos con Rubí Pantaleón y dice entonces que si tenemos una foliación en P2 de grado D cuyo ideal singular es de esta forma como el que mencioné hace rato entonces la foliación no tiene hojas algebraicas y ya para demostrar este resultado hacemos uso de las bases de Gromner en el contexto local es decir usando órdenes monomiales locales que ya la gente las llama bases estándar pero bueno sigo con bases de Gromner entonces es súper bonito este tipo de resultados porque es completamente álgebra conmutativa y bases de Gromner para obtener resultados que en principio no tienen que ver son de ecuaciones diferenciales la siguiente la siguiente esa la pasamos y bueno aquí hay un ejemplo que encontró también Rubí o sea ya sabemos que ese tipo de foliaciones no tiene hojas algebraicas pero hay que encontrar ejemplos entonces este ideal de longitud 13 es el ideal singular de una foliación si y solo si estos coeficientes satisfacen esta ecuación de grado 4 este polinomio de grado 4 y bueno por lo que vimos antes pues este no tendrá hojas algebraicas y a la siguiente por favor este es un ejemplo si tomamos todos iguales a 1 obtenemos esta foliación de grado 3 que no tiene hojas algebraicas este algoritmo lo hizo Rubí Pantaleón usando Macaulay encontró el ejemplo la siguiente esta es otra familia que encontramos la siguiente la siguiente y bueno aquí hay otro ejemplo que es bastante reciente aquí no tenemos parte lineal distinta parte lineal pero también se puede demostrar que no tiene hojas algebraicas usando los órdenes monomiales locales y usando de singularización o sea en este caso hay que hacer algunas explosiones y pues el siguiente creo que ya ahí están la bibliografía la siguiente y pues gracias eso es lo que les quería platicar perdón que me pasé un poquito de tiempo damos las gracias a Claudia y tenemos tal vez tiempo para una una pregunta y ya las demás preguntas pueden ser en la parte informal yo tengo una pregunta oye Claudia en tus trabajos recientes sobre todo con tu estudiante este que se va a doctorar la semana que entra Juan hablas de sus subvariedades del espacio de foliaciones y calculan sus grupos de homología de estas subvariedades entonces cuál es la repercusión en en las foliaciones o sea cuál es la interpretación geométrica de estas clases de homología híjole ese es un problema que apenas estamos empezando a estudiar o sea apenas le platicé a Juan yo las cosas que tengo de la estratificación y el que entiende perfectamente todo lo de la homología cómo obtenerla y la de singularización es Juan entonces apenas estamos empezando a a trabajar en eso o sea él lo entendió perfectamente en las curvas en las cuárticas y ahora lo queremos aplicar aquí en las foliaciones y pues apenas estamos empezando entonces todavía no sabemos mucho al respecto pero esperemos que pronto ok gracias oye como la respuesta fue muy breve entonces otra pregunta tú misma mencionaste que la misma foliación la puedes tiene como varias expresiones al sumarle un múltiplo del radial ahora pero pero si tú lo ves en C3 tú puedes resolver la ecuación en C3 que se proyecta CP2 a la misma pero ¿ha de haber alguna que es más fácil o hay alguna de todas esas foliaciones en C3 que inducen la misma foliación en CP2 hay alguna favorita pues yo siempre uso la que tiene divergencia cero pero no sé supongo que esa es la más fácil según yo esa es la más fácil para hacer cálculos pero ¿divergencia cero es única? sí divergencia cero es única en la clase solo hay una con divergencia cero sí pero la la noción de divergencia en los complejos tiene alguna interpretación geométrica digo en el caso real la divergencia de un campo de vectores te mide qué tanto se está expandiendo el volumen cuando resuelve la ecuación diferencial pero en C3 ¿habrá algo parecido? híjole no lo sé o sea ¿divergencia cero? sí no lo sé al final en el caso local no importa queda el mismo el mismo ideal singular pero ya en el viéndola como ecuación en C3 no sé cómo cambia si elijo un representante distinto oye otra pregunta disculpen que me cuelgue tanto pero en un punto singular mencionaste el resultado de Camacho de que siempre hay una curva analítica tangente al campo de vectores exacto ¿verdad? ahora si fijas una bola y vas haciendo más grande la bola pues a lo mejor estaba esta cosa analítica sigue siendo analítica pero puede ser que llegue un momento en donde ya no no sea analítica ya se pierda lo analítico pero estás hablando del caso local ¿verdad? local sí local en el caso local entonces digo el resultado de Camacho tú dices hay una separatriz pero ¿en qué bola vive? entonces no en una bola chiquita pero si yo voy haciendo grande la bola a lo mejor hay un momento en donde se pierde la propiedad si no es una hoja algebraica como mencionaba si no es se pierde ¿usted te quedaría una hoja formal? ¿eso dices? bueno no formal porque sigue siendo una hoja que está en CP2 pero ya 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 no está definida por una sola ecuación ya no es una curva analítica ya a lo mejor tiene algo de recurrencia te apareció la recurrencia o sea se puede analizar este problema de ir haciendo más grande la bola y entonces va a llegar un momento en donde pierdes la propiedad entonces un poco ¿por qué la perdiste? entonces no sé es un se me hace es un un problema que pudiera analizarse pero no más como diría muchas gracias gracias a ti y gracias a los organizadores por invitarme